En la oscura noche, un depredador baila el son del viento. Frágil y letal al mismo tiempo, os presento una maravilla de la naturaleza, la mantis violín. Te lo contamos. Aunque es una mantis sumamente grande, superando los 10 centímetros de envergadura, es sin embargo tremendamente frágil. Su tórax es delgado como una fina rama y sus patas y abdomen están adornados con formas de hojas secas que convierten a este cazador en un insecto invisible para presas y depredadores. Si los ejemplares juveniles se sienten amenazados, harán un curioso baile posicionando las pinzas hacia delante, cambiando el eje de su abdomen al son del viento, simulando ser así parte de la vegetación. Una de las pocas mantis que no presenta nunca canibalismo, ni entre ellas ni a los machos. Sus presas son siempre pequeños insectos voladores como moscas o mariposas. El tórax en forma de violín designa el nombre vulgar de esta especie, la gongilus gongiloides, sin duda una mantis que te costará borrar de la memoria.